Esta llamada se está grabando. Para los estudiantes vamos a estudiar básicamente el origen etimológico de algunos términos, en este caso del griego o del latín. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué es importante saber las raíces griegas del griego y latín? Porque recuerden ustedes que el español, la lengua que nosotros hablamos, en su conformación como lengua, pues tuvo como base esas dos lenguas. Tanto el griego, porque en un determinado momento los griegos conquistaron España. Y luego latín, ¿no? El latín o el llamado también la lengua romana. Es decir, el castellano y el español que nosotros hablamos se fusionaron en base a dos lenguas, el latín y el griego, ¿no? Y en tal sentido, si nosotros conocemos el significado de estas raíces, ¿no? Conocer los términos del español que hablamos se nos va a hacer bastante sencillo. Vamos a conocer términos que quizás, así en forma, digamos, normal, pues, se nos hace un poco difícil aprenderlo, entenderlo. Pero si conocemos la raíz, se nos va a hacer fácil descifrar el significado de las palabras. Entonces, vamos a partir platicando por las raíces griegas. En este caso, por ejemplo, como ejemplo, porque hay, pues, muchos términos, ¿no? Por ejemplo, la palabra andro en etimología griega significa varón. Gino es mujer, gino o gine, ¿sí? Grama es el abecedario, ¿no? Debe entrar en gramática, el ABC. El sino es el perro, por ejemplo. Ictio es pez. Crono es el tiempo. Gastro es el estómago. Ocio es el hueso. Odonto es el diente, ¿no? Astro es la estrella. El dáctil es el dedo. Macro es grande. Micro es pequeño. Piro es juego. Cardio es corazón. Biblio es libro. Hipno es sueño. Podo es pie. Quiro es mano. Melo es melodía, música. Y polis es ciudad. Eso como referencia. Esto vamos a ir estudiando en forma paulatina para entender de qué estamos platicando. Ya con ejemplos y todo lo demás. Vamos acá a ver las principales raíces griegas. Sí, chicos. Por ejemplo, la raíz aligia. O sea, todo término que... Toda palabra que termina en aligia siempre va a significar dolor. ¿Sí? Dolor. Ejemplo, neuralgia. Neuro es nervio. Aligia es dolor. O sea, cuando dicen que yo sufro de neuralgia, te están diciendo que sufre del dolor de los nervios. ¿Correcto? Entonces, no te olvides. Aligia, todo término que termina en aligia es dolor. Luego viene el término antropo. Antropo significa hombre. ¿Sí? Ahí viene, tenemos el término antropófago. Antropo, hombre. Fago significa comer. ¿Ya? Fago significa comer. Es decir, antropófago es el que come humanos, ¿no? Hombres. Aunque parece una aberración, pero eso sí, ¿no? Se han dado casos en la historia de la humanidad que, pues, por necesidad de sobreviviencia, han comido carne humana. Hubo un accidente. No recuerdo el año exactamente. Incluso lo han sacado en película. Pero fue un hecho real. Cuando la selección de Uruguay iba a Chile, el avión chocó contra la cordillera. Muchos murieron. Muchos futbolistas. Y los que sobrevivieron, para poder seguir viviendo, tenían que comer carne de sus compañeros fallecidos. Estamos frente a un caso de antropófago. Es un caso de antropófago, ¿no? Bien. Seguimos con, por ejemplo, la palabra biblio. Biblio significa libro. No te olvides. Y ahí viene el término biblioteca, ¿no? Biblio, libro, teca. Lugar donde se borran los libros. ¿No? Conjunto de libros. Bio. La palabra bio, recuerda, que significa vida, ¿no? Ahí viene el término biología. Bio, vida, logía, estudio. Estudio de la vida. Calo significa hermoso, ¿no? Viene la palabra, por ejemplo, caligrafía. Calo, cali, hermoso, grafía, escritura, hermosa, escritura. Recuerden que el término grafía siempre va a significar escritura. Eso hemos visto en el primer bimés de cuando hemos hablado de homógrafas, homófanas, ¿no? Si seguramente tienen buena memoria, recordarán. Todo lo que es grafografía es escritura. Cardio significa corazón. Taqui es rápido. Cardia, corazón. Latido rápido del corazón, taquicardia. Les digo, yo tengo taquicardia, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos, por ejemplo, el término latría. Latría significa adoración. Heliolatría, por ejemplo. Helio, en etimología, significa sol. No te olvides, siempre va a significar sol. Latría, adoración. Adoración del sol. Heliolatría. Los incas, por ejemplo, eran heliolatras, porque adoraban al sol. Tenemos el término lito, que significa piedra, ¿sí? Piedra. Y ahí viene el término paleolítico. Paleo, edad, ilítico, piedra. Edad de la piedra. Logía significa estudio, ¿sí? Siempre la tecnología significa estudio. Ejemplo, cardiología. Cardio, corazón, logía, estudio. Estudio el corazón, cardiología. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos acá? Metría. Metría viene el término medida. ¿Sí? El término cronómetro. Crono es, ya sabes, crono es tiempo. Metrometría, medida. Mida el tiempo. Cronómetro. Morfo, en etimología, significa forma. Ejemplo, morfología. ¿No? Morfo, forma, logía, estudio. Estudio de la forma. En este caso, sobre todo en gramática, se estudia morfología cuando se aborre el tema de la estructura interna de la palabra, ¿no? De la forma interna de la palabra. Necro significa muerto. De ahí viene el término necrópolis. Necro, muerto, poli, ciudad. Ciudad de los muertos. Seguimos acá. Cosmo significa mundo. ¿Sí? Cosmo significa mundo. Ejemplo, cosmovisión, ¿no? Cosmo, mundo, visión, ver. Visión es de ver. La cosmovisión se vincula, entonces, al ver el mundo, ¿no? Nosotros, los que vivimos en el mundo andino, por ejemplo, tenemos... Distinta forma de ver el mundo que los españoles, por ejemplo, ¿no? Los occidentales. Igual, cada cultura tiene su propia cosmovisión. ¿Qué más? Céfalo significa cabeza. ¿Sí? Cabeza. En etimología, la palabra a significa sin. Sin. Y cuando decimos sin, céfalo, cabeza, sin cabeza. ¿Estamos? Sin cabeza. Ejemplo, yo puedo decir el... Bueno, a ver. El... El Perú es un... El Perú nos encontramos... Nos encontramos acéfalas. O acéfalos. He entendido que nuestro presidente no está presente, está ausente. Cracia significa gobierno. Todo término que tienen, cracia, es gobierno. Ejemplo, burocracia. Burocracia, gobierno de... De empleados públicos. Cracia es gobierno. Democracia, plutocracia, gerentocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Va a llevar varios tipos de cracia. Cromo significa color. Ejemplo, policromía. Poli, ya sabes, poli significa varios. Cromo, cromía, color. Ejemplo, si tu profesor de... Vamos a poner historia, te explica, dice, la cultura nazca tuvo una cerámica policroma. Entonces, tú vas a ver polis, varios, cromo, cromía, colores. Varios colores. Usaron varios colores. El término crono significa tiempo. Ejemplo, cronograma, ¿no? Crono, tiempo, grama, periodo. Periodo de tiempo. Demo es pueblo. De ahí viene el término epidemia. Epi, enfermedad. Demo, pueblo, ¿no? Epidemia, enfermedad del pueblo. Vermis significa piel, por ejemplo, ¿no? Hipodérmico, hipodérmico, piel. Hipo es debajo, ¿no? Abajo. Cuando tenemos... Estamos en un lugar cerrado, frío, frígido. Ahí, ¿no? Hedro significa cara. Ejemplo, hexahedro, ¿no? Hexa, varios. Hedro, varias caras. Etimo es verdadero. ¿Sí? Verdadero. Hemos visto al inicio etimología. Etimo, verdadero. Logía, estudio, tratado. Estudio lo verdadero. El término fago significa, no te olvides, comer. Fago significa, como el ejemplo, fitófago. Fito es planta. Fago, comer. Comer, planta. Filo es amigo. Ejemplo, filántropo. Filo, amigo. Amigo, ántropo, hombre. Amigo, el hombre. Filántropo. Esa persona es muy filántropa, decimos, ¿no? Tenemos el término fito. Fito, recuerde, es planta. Ejemplo, fitología. Fito, planta, logía. Estudio, estudio la planta. Aquí ustedes, al tener la secundaria, van a estudiar fitología. Estudio y van a estudiar planta, ¿no? Parte de la botánica. Neuro significa nervio. Ejemplo, neuralgia. Neuro, nervio, algea, dolor, ¿no? Ya sabes que algea significa dolor. Dolor de los nervios. Tenemos, en este caso, nomos. Fíjese, nomos significa ley o rey. Autonomía. Auto es uno. Nomos, nomía. Orden. Orden de uno. O sea, la autonomía es tener una orden a sí mismo, ¿no? Odonto, seguramente ya sabes. Odonto es diente. Ejemplo, odontología, ¿no? Odonto, logía. Diente, logía, estudio. Estudio de las dentaduras. Oftalmo, igual. Oftalmo es ojo. Oftalmo, ojo, logía, estudio. Estudio del ojo. Oligo es pequeño. Ejemplo, oligarquía. Oligo, pequeño, arquía, gobierno. Gobierno de pocos. Onoma es nombre. Ahí viene el término onomástico. Onomástico. Orto es recto. Recto, no te olvides. Orto es recto. Ejemplo, orto, rectografía. Ya sabes, escritura. Recta, escritura. O correcta, escritura. Oto es oído. ¿Sí? Oto es oído. Ejemplo, otitis. A ver, chicos. Todo lo que termina en itis siempre va a ser inflamación. Oto, oído, itis, inflamación. Inflamación de los oídos. Si yo tengo otitis, quiere decir que los oídos lo tengo inflamado. Me duele. O cuando decimos gastritis, pancreatitis, ¿qué más? Bronquitis. Fíjate el término itis. Es inflamación de algún órgano. Paleo. 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 Paleo significa antiguo. ¿Sí? Paleo significa antiguo. Ejemplo, paleografía. Paleo, antiguo, grafía. Ya sabes que es escritura. ¿No? Escritura. Escritura antigua. ¿Sí? Paleografía. Patía es una enfermedad. Ahí viene el término psicópata. Psico es alma, patapatía, enfermedad. Enfermedad del alma. Psicópata. Piro es fuego. Ahí viene el término pirotecnia. Piro, fuego, tecnia es arte, ¿no? Arte del fuego. Podo, ya sabes, significa pie. ¿No? Y hemos dicho al inicio que, ahí ve al inicio, A significa sin. Podo, pie. Sin pie. Podemos decir así, técnicamente. Nació un niño ápodo. Un niño sin pie. Para tener esa partecita, Fobia, recorda, significa miedo. ¿Sí? Hidrofobia. Hidro, recuerda que hidro, etimología es agua. Fobia, miedo. Miedo al agua. No quieren bañarse. ¿No? ¿Qué más? Ojo, todo lo que es fobia es miedo. Aranofobia, hidrofobia, heliofobia, ginecofobia, etcétera, etcétera. Todas las fobias que tenemos los seres humanos. Fono significa sonido. Ejemplo, teléfono, tele, lejos, fono, sonido. Foto significa luz. No te olvides, foto es luz. De ahí bien tenemos fotografía. Foto, luz, grafía, descripción en este caso de la luz, ¿no? La luz nos describe en la fotografía. Gamo es unión. Endogamia. Endo. Endo, dos, gamia, unión. Unión de dos. Gastro es estómago. No te olvides, gastro es estómago. De ahí viene el término gastronomía. ¿Sí? Geo es tierra. No te olvides, de ahí viene geografía. Geo, tierra, grafía, descripción de la tierra. Gono es ángulo. Ejemplo, polígono. Poli es varios, no te olvides. Y Gono, ángulo, varios ángulos, ¿no? Polígono. Grafo es escritura. Grafología. Grafo, escritura, logía, estudio. Estudio de la escritura. ¿Cómo el profe estudió la escritura? Sobre todo los que estudian psicología llevan seguramente cursos de grafología. ¿Por qué? Porque cuando te van a describir cómo escribes y la forma cómo escribes te van a indicar tu característica, tu personalidad. Como ejemplo, ¿no? Grama es letra. De ahí viene el término gramática. Ema es sangre. ¿Sí? Y de ahí viene el término anemia. Recuerda que A es sin, ¿no? Nema o Ema significa sangre. Sin sangre, anemia. Carencia de sangre. ¿Correcto? Helio significa sol. Helioterapia. Helio, sol, terapia, curación. Curación con los rayos del sol. Hidro, no sirve, es agua. Y viene el término hidráulica. ¿No? Polis. Recuerda que polis significa ciudad. Ejemplo. Lima es una ciudad, es una metrópoli, decimos, ¿no? Metro, grande, polis, ciudad, ciudad grande. Metrópolis. Pseudo es falso. De ahí viene el término seudónimo. Pseudo, falso, onoma, nombre. Falso nombre. Psicon en etimología es alma. Ejemplo, psicología. El psico, alma, logía, estudio. Estudio del alma es la psicología. Claro, en forma, digamos, lo ahora actual, la psicología es la ciencia que estudia la conducta, el comportamiento humano. Pero en su forma etimológica, psicología es alma. Psico es alma. La palabra tero es ala. De ahí viene el término diptero. Diptero es dos, tero, ala. Dos alas. ¿Sí? Rino. Recuerda que rino es nariz, no te olvides. Rino es nariz. Ejemplo, dice, me voy a ser mi rinoplastía. Rino, nariz, plastía, cirugía. Cirugía de nariz. Sema es signo. Ahí viene el semáforo. ¿Sí? Sema es signo. Taqui es rápido. Rapidez. Taquigrafía. Taqui, rápido, grafía, escritura. El que escribe rápido, escribe su convodora, mirándolo, conversando, lo va escribiendo con sus deditos. Taquigrafía, ¿no? Teo, en etimología, queridos estudiantes, significa Dios. Ejemplo, teología. Teo, Dios, logía, estudio. Estudio de Dios. Lo que son curas o las monjas estudian teología. Terapia, curación. Y ahí viene el término hidroterapia. Hidro, agua, terapia, curación. Curación. Curación con agua. Termo significa calor. ¿Sí? Calor. Y ahí viene el término termómetro. Termo, calor, metro, medida. Medida el calor. Medimos el calor corporal con el termómetro. Tropo significa vuelta, ¿no? Fototropismo. Foto, ya sabes, recuerda que es luz. Tropismo, vuelta. Vuelta de la luz. Y por último, zoo, es animal. Y recuerda que zoo, animal, logía, estudio. Zoología es que estudia la carrera que estudia los animales, ¿no? La zoología. Eso de forma general, obviamente, es más, es más amplio. Pero lo más importante lo hemos mencionado para que tengas una referencia. Aquí nomás lo vamos a vincular también a la etimología latina. El latín. Lo que hemos visto anteriormente es el griego, ¿no? El latín, la etimología latina es el estudio, dice, de las raíces de usos y palabras que derivan del latín. Ojo, el latín es una lengua muerta, ¿sí? Lengua muerta. Es decir, ha caído en desuso. Salvo para el rito católico, católico ortodoxo y en la taxonomía científica, que se usa todavía la etimología latina. Esto quiere decir que ningún país en la actualidad utiliza la raíz latina o el término latín. Ya no. Quedó en desuso. Pero, de acuerdo a vuestra cultura general, ustedes deben saber que hay un país que lo considera como idioma oficial. A ver, como referencia, ¿ustedes conocen o saben cuál es el país más pequeño del mundo? Chicos, chicos, chicas. El país más pequeño del mundo. ¿Saben cuál es? ¿Una idea? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguna idea? Ninguna. Está en Europa. Ese país se llama Vaticano. Vaticano, que está en Italia. ¿Qué dicen, chicos? Roma, específicamente Roma, es un... El Vaticano es, digamoslo así, está dentro del territorio italiano que se considera como un país, ojo, se considera como un país dentro de otro. ¿Qué es el Vaticano? El Vaticano es el Vaticano. El Vaticano es autónomo. El ejército italiano no puede entrar en ese lugar y tiene su propio idioma, que es el latín. Ahí es lo que vive el Papa, ¿no? El Papa. Y el Papa los domingos hace su misa, ¿no? Y el Papa los domingos hace su misa, ¿no? Todos los domingos hace su misa y en latín. ¿Ya, chicos? Eso como referencia. Y obviamente cultura general, ¿no? Bien, vamos a ver algunas raíces latinas. Por ejemplo, litera. El ave es litera en latín. Forte es fuerte. Ave es ave. Ocunus es ojo. Brachis, mano. Urbe, ciudad. Api, abeja. Cani, perro. Pisi es pez. Somno es sueño. Audis, oído. Y dígito, dígito es dedo. Un poco para ir bien esta parte. Ojo, como les decía, el latín sobre todo se van, algunos de ustedes quizás al tener la secundaria de vestido de la carrera de derecho. Y los abogados sí tienen que conocer algunos términos en latín. ¿Por qué? Porque recuerden que Roma antigua, la Roma antigua, ahí se esbozó sobre todo el código romano, ¿no? Y el código romano está vigente no solamente en nuestro país, sino en casi en todos los países del mundo, en la cual habla del derecho romano. Y ahí hay términos en latín. Entonces, los estudiantes de derecho, para los futuros abogados, tienen que conocer menos la noción de algunos términos que están en latín. Por ejemplo, el término ergo, ¿no? Ergo es muy común cuando un abogado hace su intervención o hace su escrito, el término ergo es bastante común. Por ejemplo, vamos a ver algunos términos en latín, ¿ya? Por ejemplo, el término ad hoc, ad hoc quiere ser a propósito o para esto, ¿no? Por ejemplo, ad hoc, el término ad hoc nadie puede de alguna manera... O sea, una autoridad, una autoridad no puede, este... A ver, una autoridad, por más simple que sea, tiene ciertas especialidades, ¿no? Por ejemplo, la presidenta de la república puede cometer un delito y cuando comete un delito, un fiscal, cualquier fiscal no lo puede investigar, tiene que ser el fiscal de la nación. Y entonces ahí se forma un comité en este que se llama ad hoc, ¿no? A ver, un momentito, chicos, por favor. Bien, chicos, continuamos. Seguimos, ¿ya, chicos? Alias significa, por ejemplo, apodo, ¿no? Apodo, sobrenombre, en latín. El término alter ego es el otro yo, ¿no? Alter ego. Aquí tenemos, por ejemplo, el término am, antes de miridiano, ¿no? A posteriori, por ejemplo, después, a priori es antes, ¿no? Antes. Vis, las canciones, ¿no? Se encuentra el término vis dos veces, ¿no? Carpe diem, ¿no? Garpe diem, quiere decir goza este día. Cogito ergo sum, pienso lo que existo, es una frase bastante conocida, ¿no? Contra natura, esta significa contra lo natural. Corpus significa obra, colección cuerpo. El corpus christi, por ejemplo, ¿no? Curriculum vitae, ustedes cuando quieren hacer su, bueno, quieren trabajar, le vas a ir presentando tu currículum. Tu currículum vitae es tu carrera, tu hoja de vida. De facto, es de hecho el término ipso facto, ¿no? En el momento. Bueno, como referencia, ¿eh, chicos? Seguramente esto, si alguno de ustedes va a estudiar educación superior, como derecho, ahí van a ir a mayor profundidad de estos términos. Bien, vamos acá con algunos ejemplos, ¿ya, chicos? A ver, quiero tres voluntarios. Voluntarios, yo les voy guiando, obviamente. No, no tengan temor. A ver, levanten su manito. Vamos, chicos, chicos, chicas. No tengan temor de participar. Yo les voy a ayudar. Nadie se anima. No es cosa de otro mundo, bueno, no lo sé, pero... Problemas, si no participan, ¿cómo hago para entender que me entendieron o no el tema? Entonces, si me han entendido, yo voy retroalimentando. Gracias, Denisa. Tengo ahí uno, me faltarían dos más. A ver. Voy con Denisa, ¿ya? Bueno, voy a tomar notas. Ojo, su participación. Recuerden que va a su punto. Díaz Arimuya, Denisa. Muy bien, Denisa. Ella ya me ha participado, tengo registrado. Tengo pocos en sí que me han participado. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Solo trece. Gracias, Delia también. A ver, ¿me atienden, por favor? Este es sencillo. Están atentos. Como dice, como dice pan comido. Observen acá, dice. Para practicar, observo con atención las siguientes raíces latinas y su significado. Luego, observa las familias léxicas y, acuerdo al sentido de cada oración, escribe la palabra que corresponde. Observen acá, queridos estudiantes. Por ejemplo, el término gens, gens significa origen, ¿ya? No se olviden, el término gens en latín significa origen. De ahí, pues, recorren ustedes el término génesis de la Biblia, ¿no? Entonces, todo término que contenga el término gen, la raíz gen, por ejemplo, acá está gen, acá también está gen, fíjense, gen, sí, acá está en gen, fíjense la raíz. Entonces, encontramos el término gen. Se supone que esos términos generaciones, progenitores, regenerar, genera, degenerar, tienen algo que ver con origen, algo con origen, ¿correcto? Algo que va a originar, origina algo, origen de algo. Entonces, voy preguntando, por ejemplo, a ver, Denisa, me ayudas, hija. O sea, tú, acá tienes básicamente, a ver, cinco palabras, ¿no? Generaciones, progenitores, regenerar, genera y degenerar. Uno de estos términos debe entrar en este espacio en blanco. Eso me vas a ayudar, ¿ya? A ver, Denisa, dice, esa es la máquina que, ¿cuáles los términos lo pongo, hijita? Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿Cuál crees que lo pondría acá? ¿Genera? Ajá, esa es la máquina que genera, muy bien, genera corriente eléctrica. Fíjese, ahí, cuando dice genera, da origen, ¿no?, a la corriente eléctrica. ¿Correcto? Claro. Muy bien, hijita. Fácil, ¿no? No es siempre oferta, difícil, es facilito. Genera. Entonces, la palabra genera, ya no lo tenemos ahí, ya no lo tomamos, está descartado ya. A ver, gracias, Denisa. A ver, Delia, Delia Chino, Delia Chino Escobar. Hola, hijita, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver. La B sería progenitores. Debemos respetar a nuestros progenitores. ¿Y quiénes son nuestros progenitores, hija? Las personas que nos han creado, Deria, nuestros padres. Muy bien, nuestros padres, los que nos dieron origen para tener este cuerpo físico. Fíjese, ahí está también el término origen, ¿no?, progenitores. Si ustedes se dan cuenta, ahí está todo, ¿no? Todos los términos que nosotros usamos están en función a las raíces griegas y las raíces latinas. Progenitores. Ya voy a abreviarlo nomás para ganar tiempo. Progenitores. Muy bien. Tu apellido es Chino Escobar, ¿no? Sí, profesor. Chino Escobar. Tu nombre es Delia, ¿cierto? Delia Diana. Gracias, hija. A ver. Voy con Marleni. Hola, Marleni. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita. Dice, entre el abuelo y el nieto hay dos... ¿Qué pondrías? Generaciones, profesor. Muy bien, dos generaciones. Correcto, dos generaciones. Muy bien. Correcto. No me bajes tu mano, Marleni. Generaciones. Vamos a ver ahí. Generaciones. Correcto. Tú eres Apolinario Arteaga, ¿no? Sí, profesor. Arteaga, sí, acá te tengo registrado ya. Muy bien. Gracias, hija. A ver, voy con otros más, ¿ya? A ver si bajen su manito para la otra ronda de preguntas. Gracias. Gracias. Ahí tenemos otra más. Observen acá, dice la palabra magistrum. Magistrum es latín también. Significa maestro. Maestro. Y de este magistrum viene el término magíster. Voy explicándoles, ya para que tengan ideas y se puedan ayudar. Ya, para que no lo ven tranca, difícil así. Magíster, por ejemplo, es un grado académico. Es un grado académico. Por ejemplo, cuando ustedes van a tener su secundaria, van a ir, vamos a suponer, vas a una universidad, estudias cinco o seis años tu carrera. Cuando termines tu carrera, vas a tener, te van a dar el grado de bachiller. Luego sustentas tu tesis y te van a dar el grado, el título de licenciado. Licenciado en educación, licenciado en ciencias médicas, en ingeniería, etcétera, etcétera. Correcto. Y ahí no termina, pues. No es que tienes tu título ya, feliz, ya no. Tienes que estudiar, no sé, uno o dos años, por lo común, dos años, tu grado. Haces un grado que se llama el grado de magíster o maestro. También se llama maestro o magíster. O la famosa llamada maestría. Es decir, el magíster es un grado académico. Ahí tiene un profe, ¿no? Pues no termina ahí. Y, pues, puede ser doctor otros dos años más. Eso es otro grado. ¿Termina ahí, profe? No, sigue más el PhD, ¿no? Fíjate, no es que terminas de estudiar tu título y ya estás. No, hay grados y grados para seguir especializándose, ¿no? Entonces, el magíster es un grado. Luego, magistrado. Magistrado, pues, son los... Aquí, para que tenga en cuenta el magíster. ¿Qué es un magistrado? Es un juez. Un juez. El que hace justicia. El que imparte justicia. ¿Ya? Magistral. Magistral está vinculado con... Por ejemplo, dices, su exposición fe magistral. Su clase fe magistral. O sea, muy... Muy... Digámoslo, entendible, didáctico. El tíneo magisterio es... Son los profesores. Conjunto de profesores. El magisterio. Varios. El magisterio lo conforman un conjunto de profesores. La magistratura está vinculado con los jueces también. Por ejemplo, yo soy... Vamos a ponerle... Soy abogado. Y quiero ser juez. Para ser juez, debo estudiar en el colegio de la magistratura. Es como una especialización. ¿Ya? Y el tíneo magisterial está vinculado también al magisterio. Magisterio, magisterial. A la carrera docente. ¿Correcto? A ver, ¿quién me ayuda ahora? Vamos, chicos. A ver... Yomeli. A ver, Yomeli. Sotelo de la Cruzola. Yomeli. Buenas tardes. Hola, hija. ¿Me vas ayudando, ya? Luego me ayudan. Y Anina me ayuda luego, ¿ya? Correcto. A ver, dice... Dice, son justas las aspiraciones del... ¿Cuál de estos términos entraría, hija? Magisterio. Muy bien. Correcto. Acá entraría el término magisterio, ¿ya? Correcto. Excelente. Son justas las aspiraciones del magisterio peruano. Se supone que al magisterio, a los profesores, se les debe pagar bien, ¿no? A eso se refiere. Ya, magisterio. Lo vamos a abreviar. ¿Correcto? A ver, contigo nomás Yomeli. Luego voy a ir con Yanina, ¿ya? El otro bloque me ayuda, Yanina. Dice el otro bloque. La carrera requiere de verdadera vocación. ¿Cuál es la carrera, será? Magisterial. Ajá. La carrera magisterial. Muy bien. Correcto. Requiere... Claro que sí. La carrera magisterial requiere de vocación. Sí, es efectivo, ¿no? O sea... ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la carrera magisterial requiere de vocación? ¿Saben por qué, chicos? Porque la carrera magisterial, o sea, para ser docentes, no nos pagan, pues, bastante. Así decir, bueno, vas a tener mucho dinero. No. La carrera magisterial, básicamente, es para... Es un trabajo de servicio. Es más, si eres profesor, te van a mandar por lejos de tu familia. Tienes que ir toda la semana ahí en tu colegio y es muy sacrificado, ¿no? Entonces, se necesita ahí, se necesita vocación, pues. Si no... Si tú piensas que como profesor vas a ganar mucha plata, ahí no. Ahí se necesita vocación, sobre todo. La carrera magisterial. Abreviado ahí, ¿ya? Y la última hija dice... ¿El pianista estuvo en su presentación? ¿Magistral? Muy bien, magistral. Fácil, chicos, ¿no? Magistral. Ahí nomás, ¿ya? Bien. Tu apellido es Sotelo de la Cruz, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Sotelo de la Cruz. Yomeli, ¿no? Sí, Yomeli. Gracias, hija. A ver, voy con Yanina. Hola, Yanina, ¿me escuchas? Profe, buenas tardes. Hola, hijita. A ver, vamos con el término ánima. Ojo, ánima. Recuerden que ánima... A ver, un poco para que puedan ir entendiendo. Recuerden que en griego, psico es alma, ¿no? Psico es alma. En latín, ánima es alma. Seguramente ustedes dicen, ¿no? Esa, oye, he visto ánima por ahí. O decimos que los animales, las plantas tienen ánima. Del término ánima viene alma. Y de ahí, de ánima viene el término nominar. Igual voy explicando, ya. Nominar, denombrar. Nominar es denombrar. Por ejemplo, dice, Me nominaron, a ver, en un concurso de, a ver, de poesía, me nominaron, nominar es denombrar. ¿Ya? El término inanimado, inanimado es algo que no tiene vida. Ejemplo, el zapato es un objeto inanimado, porque no tiene vida. Seres animados y seres inanimados. Animado con vida, inanimado sin vida. ¿Sí? El término magnánimo, magnánimo es de bueno. Bueno, generoso. Ah, decimos, ah, mi primo es un tipo magnánimo. Es muy bueno, muy generoso. Anímico de ánimo. ¿Sí? Anímico. Igual de ánimo también, ¿no? Anímico, ánimo, van por ahí. Animación, ya saben, la fiesta estuvo muy animado, ¿no? Y el término exánime, ojo, exánime, es de cansancio. Ejemplo, a las ocho después de clase voy a tener exánime. Ese cansado, agotado. ¿Correcto? A ver, Yanina, me vas ayudando acá. A ver, un ratito, por favor. A ver. Alguien más, si quiere participar, levante su mano, ¿ya? Pero acá hay tres. Ya nomás, sí, profe, a Yanina nomás, yo quería levantar mi mano, pero ya no hay más ejercicios. Ya, ahí están los tres. Sobre todo los que no han participado, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos, Yanina. Dice, reinaba gran en la fiesta. ¿Qué término lo pongo ahí? Animación. Reinaba gran animación. Animación. Claro, no hay otra. Reinaba. Ay, Dios. No quiere pintar. Reinaba gran animación en la fiesta. ¿Correcto? Animación. Muy bien, Yanina. Tú eres Daba Pereira, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, hijita, gracias. A ver, Delia. Voy con Delia. ¿Exánime? Exánime. El esfuerzo realizado lo dejó exánime. Claro que sí, le dejó cansado. No se olvide. Entonces, si ustedes hoy han aprendido, por ejemplo, de tener un exánime, y exánime es sinónimo de cansado. Entonces, ya sabes, siempre tú cuando llegas a tu trabajo, pues siempre decimos, ay, mamá, llegues cansada, o cansado, ¿no? Entonces, ya a partir de mañana si llegues exánime, pues, el término que aprendes, ponlo en práctica, para que nunca te olvides. Si hay que ponerlo en práctica. Y eso, ¿para qué es importante? Ya sabes para qué es importante, porque a mayor conocimiento de términos, de vocablos, del léxico, es mucho mejor. Ahí nos van midiendo nuestros, bueno, nos miden básicamente nuestro nivel de léxico, ¿no? Si no, exánime, ya lo corregí acá. A ver un ratito, chicos. O sea, a mayor cantidad de léxico, queridos estudiantes, es mucho mejor, es mucho mejor, porque cuando tú vas a postular a un centro superior y un universidad instituto te van a preguntar sinónimos. Entonces, parece importante que tú aprendas nuevos términos. Es importante eso. Eso sí tengan muy presente. Y ojo, la recomendación, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Cuando tú aprendes un término así como hoy hemos visto, exánime, seguramente, pocos de ustedes sabían qué significaba. Una vez que tú sabes, lo que se recomienda es lo siguiente. para uno usarlo. Dos, por ejemplo, en la academia te van a enseñar, escribe 20 veces la palabra exánime. 20 veces. Exánime, exánime, exánime. Repitiendo así como primer grado, igualito. Entonces, no se te va, no te vas a olvidar. Ese es el, pero escribir, imagínate, cantidad de palabras, ahí está, es lo difícil, ¿no? Entonces, siempre, pero si tú tienes incluso, no, es algo de raíz latina, te va a ayudar bastante. A ver, voy con Delia. Delia, sí, ¿no? Delia fue la última que me levantó la mano. O voy con Dolia. Vamos, Delia, contigo. Debemos ser, debemos ser, magnánimos. Ajá, con los vencidos, muy bien. Debemos ser magnánimos. Correcto, magnánimos, excelente. Magnánimos, ¿ya? Ay, Dios. Entonces, el término magnánimo, quizás también es nuevo para ti, no te olvides que el magnánimo es ser bueno, generoso. Sí. Entonces, vamos a imaginar que tienes un tío que es muy bueno, y es la mía, es mi tío, es muy magnánimo. Magnánimo, de bueno, generoso, bondadoso, tadiboso. Chicos, entonces, en conclusión, gracias, hija, gracias, Delia. Entonces, en conclusión, estos términos que hemos aprendido hoy día, les pido, por favor, pónganlo en práctica. Si están por ahí, este, tratan de aprenderlo, porque esto le va a decir bastante. Si tú sabes esto, pues, palabras técnicas o tecnicismos, difícilmente se van a burlar de ti, porque si no, nos ponen un término técnico y nos agarran ahí, ¿no? Por ejemplo, si me dijeran, a ver, a ver, si yo digo, a ver, aquí, voy a coger, hola, a ver, está por ahí Elizabeth, Elizabeth Príncipe, estás ahí, me escuchas, Elizabeth. Hola Elizabeth, buenas tardes. Profesor, buenas tardes, dígame. Hola hijita, ¿cómo estás? A ver, vamos a poner un ejemplo con Elizabeth, ya voy a jugarlo así, a ver, dice, yo le digo, Elizabeth, ¿es cierto que tú tienes androfobia? ¿Sabes qué te he querido decir o no? No, profesor. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? Ahí decimos andro, vamos acá, andro, si está por acá andro, no, no está andro, pero si está andro, acá está andro. Andro es varón, ¿cierto? Andro es varón, y gino, y gine es mujer, no se olviden, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo digo andro varón, y el término fobia, ¿dónde estás fobia? Fobia, acá estás fobia, no, tampoco, acá está fobia, miedo. Entonces, yo digo, tiene, es cierto que tienes androfobia, quiero decirle que nuestra compañía Elizabeth tiene miedo a los varones, ahí he usado un término técnico, ¿no? ¿Por qué? Por añadidura de raíz griega, nada más, solo por raíz griega. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, a ver, como término técnico así. A ver, Luz Paredes, gracias hija, gracias Elizabeth, no te preocupes, si estamos, Luz, Luz Paredes del Carmen. Sí, profesor. Hola hijita, a ver, te voy a preguntar. A ver, ¿es cierto que tú tienes aracnofobia? ¿Qué me respondrías? Arac o parac. Aracnofobia. Con A, aracnofobia. Sí, miedo a las arañas, ¿no? Muy bien, claro, miedo a las arañas. ¿Tienes miedo a las arañas? ¿Qué dices? Sí. Todos en el miedo a las arañitas, ¿no? Muy bien. Entonces, son palabras técnicas, ¿no? Entonces, recuerdan, por ejemplo, todo término que termina en fobia es miedo. Miedo. Siempre va a ser miedo. Ejemplo, necrofobia. ¿Alguien sabe por ahí qué significa necro? O no negro, sino necro. Necro. ¿Sabe alguien que significa el significado de la palabra necro? Fobia ya saben que es miedo. ¿Necro? Acá está necro. Miedo a la muerte. Necro es muerto, ¿no? No tanto miedo a la muerte, sino el necrofobia es miedo a los muertos. Claro, ¿quién no tiene miedo al muerto, no? O sea, imagínate, entras a un cuarto, está el muertito ahí, el difunto está echadito y entrezulito. No creo, sí. Bueno, se decía por ahí, por ejemplo, para estudiar medicina, decía, no lo sé cuán cierto sea, que para estudiar medicina, por ejemplo, no es que dormías con muertos, sino que tenías que comer, ingirir tus alimentos delante del muerto. No lo sé si es cierto eso, pero siempre he escuchado que los estudiantes de medicina les hacen comer su sopa, su segundo, delante de un difunto. Pero el término necrofobia es miedo a los muertos. Claro, ¿quién no tiene miedo a los muertos? Creo que todos, de alguna manera, todos, de alguna manera, tenemos miedo a algo. Miedo a algo. Entonces, el término fobia es bastante conocido, ¿correcto? Y otro que es bastante usual es el término de cracia. ¿Dónde estás cracia? ¿Dónde está cracia? Cracia, aquí está cracia. Cracia, todo término que termina en cracia es gobierno, no hay que olvidarnos, ¿ya? Ejemplo, democracia. Demo, ¿qué significa, recorran? ¿Significa? Pueblo. Pueblo. Y, gracias, gobierno, gobierno del pueblo. Por ejemplo, nosotros, el Perú es un país democrático. En el Perú existe democracia. Entonces, profe, entonces, democracia, demo, pueblo, gracia, gobierno, gobierno del pueblo. Nosotros, el pueblo gobernamos, no tanto así, sino que nosotros, nosotros, nosotros el pueblo, elegimos a nuestros gobernantes. Sí, así como elegimos, también podemos sacarlos. Claro que sí, es democracia, es democracia, gobierno del pueblo. Ahora, no solamente es democracia, por ejemplo, si digo teocracia, teo, ¿recuerdan que era teo? ¿alguien recuerda? Porque hemos hablado de teo. Teo, ¿qué significa? Dios. Claro, Dios. Y, cuando digo teocracia, gobierno de Dios. La profe, ¿cómo gobierno de Dios? Sí, por ejemplo, los incas, tenían un gobierno teocrático. ¿Por qué teocráticos? Se consideraban que el inca, el gobernante inca, era el hijo del dios Huiracocha. Entonces, por ahí, se considera que el Tahuantinsuyo, el imperio incaico, era teocrático. No solamente teocrático, era autocrático. Autocrático, quiere decir que cuando el inca fallecía, quien le asumía el poder, al cargo del gobernante, era su hijo. No era democracia, no es que los incas votaban, sino, eran teócratas, o existía la teocracia, así como la autocracia. Entonces, esos términos tenemos que ir siempre practicando, chicos, ya, no se olviden de practicar, entender. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, hasta aquí. Ninguna pregunta? No, profesor, todo claro. Muy bien, hijo, gracias. Y en latín, reitero, el término latín, o también llamado romano, sobre todo, acá tenga en cuenta los, digamos, los, lo que podemos encontrar, podrá acá, y también, algunos términos que nos pueden servir de utilidad, ¿no? Por ejemplo, este, así como hemos dicho acá, el currículum vitae, que es la hoja de vida, la carrera de vida, ¿no? Entonces, tú como estudiante, por ejemplo, tienes que saber, tu presentamiento y currículum vitae, ¿qué es currículum vitae? En tu currículum vitae, recuerda que es tu hoja de vida, tu carrera de vida, pues indicas cuando naciste, donde estudiaste es tu primaria, tu secundaria, tu educación superior, tienes experiencia de trabajo, todo lo demás, ¿no? Y eso te permite, pues, para ocupar un, un trabajo, ¿no? Un trabajo, si hay o no hay experiencia. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? Por lo demás, chicos, creo que eso es todo por hoy día, solo recordarles, reitero, con ese tema estamos teniendo el, este segundo bimestre, solo recordarles, si en el mes de diciembre, sí, diciembre, vamos a empezar con ustedes, el tercer y último bimestre de este grado. Para el tercer bimestre, les voy a pedir, sí, en lo posible, igual como ahora, entren a clase y participen, sobre todo participen, ¿no? Es importante que participen, porque ahí vamos aprendiendo. Ojo, con errores y aciertos, no se, no tengan temor de decir, si me equivoco, el profe me quita puntos, no, no es así. Tercer bimestre es importante, porque sus notitas, que van a ir, que va a figurar en su certificado de estudios, en las actas, salen del tercer bimestre, ¿sí? Salen del tercer bimestre. Profe, el primer, segundo, no, no es que no, no se considera, sino se considera como un proceso. Primer bimestre, haber logrado cierto, cierto nivel, segundo, un poquito más, y tercero, se supone que un poquito más, tenemos que así como una escalerita, no puede ser de arriba hacia abajo, sino hacia arriba, ascendente. y de acuerdo a la disposición del ministerio, siempre se pide que el, en este caso, el tercer bimestre debe ser las notas que vayan para su acta y su certificado, y no solamente pienso que en mi curso han participado, sino han participado en otros cursos, van a tener su nota, y al menos van a tener su AD, ¿no? por ahí. ¿Ya chicos? Porque eso implica que ustedes pues hacen un esfuerzo de estar sentaditos ahí, estar atendiendo la clase y todo lo demás. Muy bien chicos, les agradezco por su tiempo y su paciencia, nos quedamos acá, y ya nos encontramos en el siguiente bimestre que corresponde al tercer bimestre. Gracias por su tiempo y su paciencia, ya nos vemos hasta la próxima clase chicos. Buenas tardes. Gracias profesor, saludos.